Hola, lo hemos logrado, qué bien, es que las dos llevamos una semana, de verdad, por favor, Sí, 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 soy yo, vamos, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, yo estoy súper feliz porque he estado, estoy tomando forma por fin un poco en el programa de Pupla, queda súper bonito, que estoy muy emocionada, la verdad que es un proyecto muy bonito, estoy muy contenta, y que además estoy tan contenta que tú formas parte de ello. Pues muchas gracias, más contenta estoy yo, gracias por invitarme, que me encanta, que sabes que me encanta tu trabajo y todo, así que yo encantadísima, vamos. Bueno, muchas gracias, la verdad que es algo que se puede unir por fin, la alimentación y el shiatsu tienen mucho que ver, es muy, muy compatible, digamos, forma parte de mi día al día en las consultas, que me pasa muy frecuentemente, que di unos días atrás, que la verdad cada, o sea, cada tercer, cada tres perros, tengo uno con problemas digestivos, siempre es como, ¿no? O sea, como, sí, es un montón, un montón, siempre, siempre hay que como volver atrás y revisar la alimentación y todo lo demás, así que es, aunque sean a veces cosas de movilidad o algo, es tremendo, es tremendo. Bueno, ya tenemos a la gente, oye, buenas noches a todos, a todas, que estamos otra vez retomando los Instagram Live, que van un poco más irregulares, seguramente, porque un poco entre jueves, viernes, a veces buscando disponibilidades, porque hay muchísimos nuevos proyectos que se están poniendo en marcha, y, bueno, que estamos a veces incluso cruzados, yo creo que, ¿no? Tu socio Ezequiel está en otro directo ahora mismo. Ezequiel está ahorita en otro directo, así que él me dice, yo voy a comentar lo de Mike, que en total quedan grabados, que vayan para allá y vengan para acá y que nos vean a todos. Ahí está, ahí está, es genial, genial. Sí, y bueno, que tenemos aquí, por eso también, justo hoy, el primero Sendero Animal cumple cinco años, que me parece, guau, que no me lo creo ni yo, hoy, hace cinco años, abrí las puertas al Sendero Animal. ¡Feliz cumpleaños, papá! Y, bueno, abrimos la página web y todo, y fue maravilloso, la verdad. Sí, guau, pues enhorabuena, enhorabuena, mira, no lo sabía. Yo tenía una velita web. Eso es. Y, nada, queremos hacer más directos, más con temáticas más específicas también, que nos voy a trabajar un poquito más también a partir de ahora, y, bueno, estamos con el tema de las digestiones, con la alimentación, y como también, y el shiatsu, por supuesto, y por eso tengo lanzado, ya lo mencioné, el de Puplep, shiatsu para mejorar la digestión de tu perro. Pero, bueno, no vamos a principio, a priori, solamente a hablar de esto, sino que realmente queríamos como, quería que conocieras un poco más a Mónica González-Tubar, que es nutricionista, canina y felina, veterinaria, y, bueno, está, vamos, una súper formada, y da muchísimas formaciones, de las que nos va a hablar también, porque tiene unos proyectos nuevos súper chulos. Pero me gustaría lanzarte la primera pregunta, que fue como cuando tú empezaste el Yadita Bar, yo creo que, ya hemos hecho, por cierto, también hace unos meses, en mayo, entonces, no voy a repetir las mismas preguntas, lo pueden ver ahí, ¿vale? Están en Instagram, en mi página, pero sí que me interesaría, porque todos empezamos desde cero con la Dieta Bar, y me gustaría saber con qué resistencias te encontraste a la hora de la Dieta Bar, al principio, quizás desde el mundo externo, interno, que había alguna resistencia tuya. Sí, para mí, mira, yo, cuando lo leí, por primera vez, dije, ¡ay, qué lógica! Esto es, o sea, fue inmediato, yo no, yo, inmediatamente resonó conmigo, ¿sabes? Y inmediatamente no dudé nada cuando lo leí, pero es cierto, que claro que sí, que empezar, primero que te das cuenta de la cantidad de miedos que tienes, que no sabes que tienes, lo primero, y el primero, por supuesto, era el de los huesos, para mí era el de los huesos, para mí ese fue uno de los más... Sin embargo, yo empecé directamente, o sea, yo daba carcasas, empecé a dar costillas de cerdo, yo daba, porque lo que siempre digo, no había la información que hay ahora, ahora hay muchísima información, pero antes no había tanta, entonces tú leías y decías, bueno, vale, carcasas, alitas, hígado, e iba estirando, ¿no? Y siempre lo digo, yo digo, yo cometí errores, como todo el mundo, o sea, yo daba mucha carcasa de la que hoy digo todo el rato que no den, de la que me regalaban en la pollería. Entonces, pero me iba a la carcasa porque me daba menos miedo, y siempre lo digo, me tomó cinco años, cinco, dar cuartos traseros de pollo, por ejemplo. Aquela empezó al año a comer dieta cruda, y hasta que no cumplió seis, no le di por primera vez cuartos traseros, yo le daba la parte delante del pollo, le daba las alas, le daba... Pero me daba terror darle cuartos traseros, o sea, el hueso, evidentemente para mí, era... fue una de mis mayores resistencias, ¿no? ¡Wow! Y la resistencia que... ¿Cómo, cómo? Aquí dicen que tú eres una crack. Claro, con tanto... ¡Ah, qué cómico! ¡Roy, vaya error! Hombre, claro, y es que siempre lo digo, vamos. A ver, hacerlo mal, mal, es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. La gente se asusta mucho, pero es muy difícil hacerlo mal, mal. Si no lees un poquito, ya lo vas a hacer bastante bien, ¿no? Y una resistencia que tuve, que tiene mucha gente, en ese momento era mi pareja del momento, que no quería, que no estaba de acuerdo, y esto le pasa a mucha gente, que me lo dicen, es que mi marido no sabe, y si se entera me va a matar, o lo sabe pero no está de acuerdo, y entonces le di una diarrea, y la gente se... este tipo de cosas, ¿no? Vamos un poco al grano, o sea, me pongo en el lugar de las personas que no saben quizás nada, nada de lo que... de la alimentación, y te han dicho que, bueno, de repente se encuentran con un cuadro con su perro o con su gato, y no saben muy bien enfrentar la situación. Me dicen, me tengo que cambiar la alimentación, pero no sé muy bien, además soy una persona muy ocupada, no tengo tiempo, estoy trabajando todo el día, ¿cómo puedo mejorar la dieta? Es como... es algo que yo me encuentro siempre, ¿vale? O sea, muchas consultas. ¿Qué dices a la gente? ¿Cómo puedo mejorarla sin cambiarla por completo? Bueno, como pueden hacer un cambio, pero ¿cómo pueden mejorar la situación? ¿Cómo tú qué les dirías a la gente? ¿Qué argumentos podrías...? A ver, yo lo primero que siempre le digo a la gente es, es mucho más fácil de lo que parece, ¿vale? Esto es como cuando tú vas... siempre digo esto, ¿no? Como cuando vas a aprender a conducir coche de marchas, ¿no? Cuando tú te sientas la primera vez en el coche, y a ti te dicen, el embrague, la velocidad, saca poco a poco el pie, pero no muy de golpe, pero no sé qué. Yo no sé vosotros, pero yo me acuerdo la primera vez, yo dije, jamás voy a poder aprender a conducir esto. No voy a poder. No sé si os ha pasado, pero es muy como... ¡Ah! Son tantas cosas que dicen, no voy a poder, no voy a poder. Y resulta que ahora, bueno, gritas, insultas, hablas por teléfono, comes chicle, haces todo el mismo tiempo y ni te das cuenta cuando llegas al sitio, ¿no? Y cambias. Entonces, esto tiene una pequeña curva de aprendizaje, pero es muy pequeña. Y siempre le digo a la gente lo mejor, lo mejor. A ver, mi enfoque es muy particular dentro de la nutrición, porque mi enfoque es el enfoque de la sencillez. Siempre lo digo. Creo que mientras más sencillo todo, más fácil, sobre todo, empezar. Si yo te lo complico, o no empiezas, o empiezas si lo dejas, ¿vale? Entonces, yo quiero que empieces. Con lo cual, yo te voy a decir las tres cosas básicas, importantísimas, que si las haces durante un año, tu perro va a estar bien. O sea, no tienes que cambiar en un año, ¿vale? Si haces estas tres cosas. Sencillo. Que eres una persona que tiene tiempo, que quiere leer más, que quiere tal, pues lo puedes complicar. Es decir, siempre para complicar las cosas hay tiempo. Pero a mí me gusta enseñar, sobre todo, qué es lo más sencillo que puedes hacer para hacerlo bien. ¿Vale? Porque si empiezas así, es más, siempre le digo a la gente, ¿vale? Por favor, no miréis las fotos de Instagram o de Facebook. La gente flipa cuando ve a mis perras comiéndose medio pollo en la tierra. Y hasta me insultan, que no les pones ni un cuenco o mala madre. Digo, pero si esto tiene un millón de beneficios. Pero de todas formas, a ver, ese plato que vemos en Instagram, ¿vale? Que tiene una cabeza de conejo, media oreja de no sé qué, un ala de pato, un trocito de hígado, tres pedacitos de no sé qué, cuatro perlas. A ver, son hermosos, son divinos, son preciosos. Que ganan un concurso por fotografía, ¿vale? Pero yo veo eso, yo menos mal que cuando empecé, eso no existía. No existía Instagram y no existían estas fotos. Porque si yo lo veo, yo digo, jamás en la vida voy a poder hacerlo así. Yo no tengo tiempo, pensaría yo, ¿no? Yo no tengo tiempo, yo no lo voy a poder hacer, lo voy a hacer mal. Es la cosa que viene después y si yo le hago algún mal a mi perro, me muero. Entonces la gente, yo creo que este tipo de cosas es un poco perjudicial para la gente nueva. Y yo, mi enfoque siempre ha sido este, decirle a la gente, es fácil, es mucho más fácil de lo que tú crees y hay mil trucos para hacerte la vida más fácil. ¿Sabes? Yo he vivido, a ver, yo he vivido con dos perras, ahora tengo tres, pero yo he tenido dos perras, que mía tiene ocho años, con lo cual tengo ocho años con dos perras, ¿vale? Y ocho años con un congelador chiquitito así, o sea, el de la nevera pequeña, para una familia de dos personas, un niño y dos perras. Y lo he hecho perfectamente. Cuando me dicen que no tengo congelador, ¿vale? Fácil, te lo puedo poner más fácil todavía. Es decir, hay muchas formas de hacerlo. Lo estás diciendo más fácil. Eso también es algo que veo mucho, es que yo no tengo espacio, tengo un piso pequeño y ¿cómo lo solucionan? ¿Qué les dices a la gente? Si tienes un congelador pequeño, ¿no puedes comprar tanta cantidad para tres perros, por ejemplo? No, claro, compra semanal. Yo ahora mismo, yo ahora mismo me acabo de mudar, lo sabéis todos, y mi congelador, que yo tengo un congelador vertical, se quedó en la otra casa de momento porque no me lo he podido traer y porque no me cabe. Y estoy pensando si me lo traigo o no me lo traigo, ¿vale? Tengo una nevera pequeña otra vez y tengo tres perras. ¿Qué estoy haciendo? Te bandeas entre lo que compras ya ultracongelado, que por ejemplo, si yo compro tres bolsas de ultracongelado de dos kilos de cuartos traseros de pollo, una va al congelador y las otras dos van a la nevera. Tarda tres días en descongelarse si la metes en la nevera. Con lo cual, puedes comprar para la semana. Puedes comprar carne fresca, un poco para pollo también, fresco, un poco para conejo, un poco para... Y voy comprando semanal. La mayoría de la gente compra semanal, y la mayoría en España sobre todo. Yo esto de que en Venezuela mi madre compraba mensuales, yo iba al supermercado una vez al mes, salía con el carrito así lleno hasta arriba, pero yo veo que aquí en España no es así. O sea, que ya la gente va semanalmente al supermercado. No te cuesta nada comprarte un pollo o dos y depende del tamaño del perro que tengas también, ¿no? Porque a veces, oh, palula a lo mejor un pollo te rinde de cuatro días, ¿entiendes? Sí, yo compro para un mes. Claro, en cambio yo tres perras, un pollo me la pondía. O sea, y queda una falla. Ahí... Entonces, se puede con esos truquitos, ¿vale? También le digo a la gente, no perdáis tiempo dividiendo en paquetes. Cuando vayas a comprar, si vas a la pescadería, dile que te pongan ni una vez las sardinas en paquetes de lo que pese tu perro, lo que coma tu perro, 200 gramos, de 300. Ya yo no peso nada. Yo antes usaba la báscula, pesaba, no sé qué. No, no, no. No peso nada. Se puede ahorrar tiempo de muchas formas, ¿no? Claro, claro. Pues yo recuerdo también cuando yo empecé, yo ya era vegetariana y a mí me daba un asco tremendo la carne. La verdad, me daba mucho asco. Y tengo, o sea, eso también comparto con muchas personas que dicen, ah, es que a mí me da mucho, mucha cosa tener animales en casa, muertos, en la nevera. Pero todavía si eres vegana, pero yo era vegetariana, pero la verdad me daba asco, ¿ya? Entonces yo de verdad fui a, yo recuerdo que fui al barrio aquí en la casquería diciendo, por favor, córtamelo todo pequeñito para que yo no tengo que tocarlo. No quiero ni verlo. Es como, ¿no? Cerrar los ojos a la realidad. Básicamente era eso. Pero la verdad, a mí personalmente me cambió la vida ver a Lula la reacción de ella al comérselo. Eso ya fue como para mí, eso creo que lo que más me convenció, diciendo no, o sea, que no se lo puedo, no puedo evitar dárselo. O sea, es impresionante. O sea, el cambio, la emoción de recibir la comida de verdad. A ti te ocurre eso mucho. Eso es uno de, ¿qué dices a la gente? ¿Qué opciones tienen? ¿Cómo pueden, quizás, estas creencias que estamos teniendo, ¿no? De cómo, no, yo no voy a poder, no voy a, ¿no? Estos límites que estamos poniéndonos. ¿Qué puedes decir a la gente? A ver, a mí me gusta, sí, o sea, me gusta mucho empoderar a la gente porque, y siempre lo digo, ¿no? Cuando me llega mucha gente vegana o vegetariana y me dice, es que yo no voy a poder, ¿no? Y les digo, mira, a ver, yo te entiendo perfectamente. Yo he sido vegetariana también durante un tiempo, ya no lo soy, pero fui cinco años vegetariana y me acuerdo el olor de la carne, o sea, yo no lo toleraba. Me olía horroroso cuando olía que algo llevaba carne o algo, ¿no? Entonces yo esa parte la entiendo. Creo que con las personas que tienen esa reticencia que es normal, a mucha gente yo les recomiendo empezar con tritura, ¿vale? Por eso, porque no lo ves, porque no lo tienes que manipular mucho, tú simplemente con un cucharón sacas y pesas, ¿vale? No lo manipulas y no ves al animal, que yo entiendo que el vegano pues tiene esta sensibilidad, ¿no? Pero también eso que acabas de decir es muy importante. El vegano o el vegetariano que tiene la sensibilidad hacia los animales, tiene la misma sensibilidad cuando ve a su perro comerlo y dice, es que jamás lo había visto tan feliz. O sea, yo he hecho mucha broma y hay gente que me dice, ay, no, cuando están mordiendo los huesos, digo, es un sonido tan bonito, me parece precioso. Y es que si las ves, están tan en eso, están totalmente absortas en esa actividad con una, liberando endorfinas y siendo felices, ¿no? Sí. Entonces eso también te llega, si eres sensible a los animales, también te llega a eso, ¿no? Eso es verdad lo que estás diciendo. Yo también empecé a sentir así porque al principio pensaba, Dios mío, se iba a romper los dientes, que estaba más cerca en un hueso, y yo estaba como completamente horrorizada y como comiéndose el hueso como si fuera una galleta, ¿no? O sea, como así. Sí, 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 sí. Ahora claramente sé también que es pura felicidad, pura felicidad y es lo mejor que uno puede hacer, simplemente hacerles feliz, ¿no? También quiero como que vamos a entrar un poquito más en otros temas, como por ejemplo, lo pasa mucho también, una de las preguntas que me hacen muchos, muchos clientes. Bueno, mira, hay una pregunta que te vamos a contestar después, ¿vale? ¿Cuál es su sugerencia para eso que no se pueden permitir económicamente? Luego vamos a hablar de esto, ¿vale? También. Vamos por orden. Así que eso es lo que escucho mucho de los casos de insuficiencia renal con perro o gato, que les dicen siempre en la veterinaria que tiene que bajar la proteína, la dieta que tiene que bajar la proteína. Yo me sé la respuesta, me gustaría que me dieras tu opinión con respecto a esto. Es muy triste, es una gran, es un gran mito, es un gran mito. Todos los veterinarios actuales y toda la gente, y no lo digo yo, lo dicen los veterinarios que están puestos en investigación actual, saben y lo dicen. No podemos bajar la proteína. Pasan muchas cosas cuando bajamos la proteína. Cuando bajamos la proteína, el riñón filtra menos, baja el índice de filtración glomerular. Cuando bajamos la proteína, le quitamos al organismo la capacidad de recuperarse, de reparar los tejidos. Cuando le quitamos la proteína a un carnívoro, que es un animal, porque siempre está esto, ¿no? Es que la proteína es muy alta. Vale. Es muy alta ¿para quién? Para una rata, probablemente, que es con quien se hacen los estudios. Para una persona, probablemente, porque nosotros no somos carnívoros, somos omnívoros. Pero si todo un carnívoro que ha evolucionado millones de años comiendo conejos y aves y cualquier bicho que podían matar, comiendo un 65% de proteína en materia seca, por supuesto que esto no es un nivel alto de proteína. Esto es un nivel apropiado de proteína. Es cierto que la proteína tiene los metabolitos del catabolismo, de las proteínas, puede generar ciertos metabolitos tóxicos que podemos ayudar al riñón. Pero no es quitando la proteína que vamos a ayudar al riñón. Hay una cosa muy importante y siempre la digo. Lo más importante de la proteína es la calidad de la proteína. Es decir, ¿la proteína que te estás comiendo es buena para ti o es mala para ti? Y la calidad de una proteína depende de la especie. O sea, una proteína que es buena para mí no es la misma que es buena para una vaca, ni es la misma que es buena para un perro. Si a una vaca le das un conejo muerto, se va a morir de hambre. Y si se lo come, se va a intoxicar. Si a un perro pretende que saque la proteína de materia vegetal, es una proteína totalmente deficiente para ellos. Entonces, ¿por qué dicen baja la proteína? Porque las grandes empresas han hecho una, bueno, tienen una campaña demasiado grande en facultades de veterinaria y en todas partes y tienen productos a los que le han bajado la proteína. Por supuesto, la proteína de estos piensos es proteína de mala calidad para perros y gatos, porque es proteína de origen vegetal casi toda, no tiene aminoácidos esenciales, no es digerible, etcétera, etcétera. Entonces, bajan la proteína y ¿qué pasa? Cuando tú le haces analíticas al perro, ciertos metabolitos tóxicos bajan. Pero eso no significa que el perro esté mejor. Eso no significa que el perro esté bien nutrido y eso no significa que el perro esté mejorando de su problema de insuficiencia renal. Eso significa que le has quitado parte de una proteína que era tóxica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Siempre se lo digo a la gente también. Y este es un argumento mucho para los veterinarios, para los veterinarios que piensan eso. Si tú llevas a tu madre al médico y el médico te dice, de tu madre, tiene insuficiencia renal, le vas a dar un alimento deshidratado, químico, lleno de aditivos. ¿Qué haces tú? Todos los veterinarios, cuando yo le hago esta pregunta, se quedan así, ¿no? A que no se lo das. A que tú te irías a una dieta fresca, sin conservantes, sin aditivos, hidratada, porque es lo básico cuando tenemos un problema de insuficiencia renal. Necesitamos hidratar al animal. Entonces, es un mito, lamentablemente, y repito, los veterinarios que están puestos y que están investigando y que están viendo, están modernos, se han dado cuenta de que no. Y mucho menos para el gato. O sea, mucho menos. Solo en fases muy, muy avanzadas del daño renal, una reducción leve en proteína puede hacer alguna mejora. Aquí nos están preguntando si los perros pueden ser veganos. No. No. Lo siento. ¿Puede una vaca ser carnívora? Contestarme esto. No. ¿Puede un caballo ser carnívoro? No. Su sistema digestivo, su fisiología, su anatomía, están diseñados para ser un herbívoro, ¿vale? El perro y el gato son carnívoros. No pueden ser veganos. Mi gente, lo siento mucho. ¿Pueden ser veganos? Y voy a responder así. ¿Pueden ser veganos a costa de su salud? Es decir, ¿lo puedes poner en una dieta vegana? Por supuesto, él se lo va a comer. Porque eso está tan lleno de porquerías que se lo va a comer. Pero te garantizo que su salud no va a ser la mejor. Exacto. Que, bueno, muchos también quieren como mejorar, digamos, decir que, bueno, que quiero la mejor carne del mundo de origen ecológico. Pero, claro, luego también, eso es una pregunta que me hicieron hace unos días. Si no doy la carne ecológica, que se supone que es mejor para mi animal, ¿hago daño a mi perro si le doy otro tipo de carne de peor calidad? Vale. Otra vez, ahí vuelvo yo a responder con otra pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de carne, si es que la tiene, creéis que llevan los piensos? Generalmente son desechos, porquerías, etcétera, etcétera. A ver, o sea, esto con bases. Los ingredientes que se pueden poner en piensos fliparíais si os doy aquí ciertas definiciones, ¿no? Entonces, perdón que se me fue la idea. Es que fue como si haría, digamos, si fuera desechos, la carne, si no es ecológica. A ver, por supuesto que si es ecológica es mejor. Eso siempre. Para nosotros, para nuestros hijos humanos y para nuestros perros, ¿vale? Por supuesto, todo lo que sea de origen ecológico es mejor. Pero lo cierto es que una carne que no sea ecológica y unos ingredientes de una dieta cruda bien formulados que no sea ecológico es mucho mejor que dar un alimento totalmente antinatural para ellos, ¿vale? Yo, el único caso en el que recomiendo con mucha insistencia que se den carnes ecológicas es cuando tenemos unas, por ejemplo, insuficiencias hepáticas muy importantes, cuando necesitamos reducir los tóxicos al mínimo realmente, ¿no? Pero en general, una dieta bien formulada con carnes aptas para consumo humano es mil veces mejor que cualquier pienso que podáis dar, de verdad. Sí, sí. Bueno, vamos a otra pregunta que me han hecho. Pues, la verdad, bueno, aquí también hay una pregunta. Por ejemplo, una persona que tiene muchos perros, ¿vale? Unos sobre todo son grandes y ya no, otros son tres. Me encantaría dar barf, pero mi economía no me lo permite. También hubo la pregunta por aquí. ¿Qué puedo hacer? Yo recuerdo, y quizás nos puedes contar un poco de esto, porque tú has creado precisamente una solución para todas esas familias numerosas. Cuéntanos. Ah, ¿el grupo? Sí. Gracias, qué tan linda, Mike. Bueno, pues sí, un grupo de consumo. A ver, mi gente, en la unión está la fuerza, en la unión está la fuerza. Y lo cierto es que cuando nos unimos mucho, pues, podemos conseguir mejores cosas, ¿no? Y entonces, junto con Penélope, de B-Rock, que es una leyenda, hemos creado Real Raw, o Real Raw, le echamos broma con el nombre, ¿no? Real Raw. Que es precisamente eso. Vamos a conseguir proteínas de alta calidad y bajo precio haciendo compras programadas entre todos. Entonces, nosotras somos las que estamos organizando absolutamente todo con el que nos va a preparar todo, con los proveedores, etcétera, para enviar a la gente a su casa, bien sea una vez al mes, o dos, o tres veces al mes, dependiendo si no tienen congelador, etcétera. Pero que les llegue la proteína, tres proteínas diferentes, tres vices diferentes. O sea, no tienes ni que pensar qué vas a dar este mes, ni qué vas a dar el mes que viene, porque nosotros vamos a ir mandando las proteínas bien equilibradas y bien variadas, ¿no? Y es una de las cosas que hace que baje el precio, realmente, porque tú solo comprando en supermercado, pues por supuesto te sale mucho más caro. Pero cuando nos unimos todos, pues consigues proteínas a precios súper interesantes, ¿no? Y eso es de verdad que eso, gente que tenga, yo que tengo tres, de verdad es que es, hace una gran diferencia, ¿no? Claro, claro. ¿Qué más podemos hacer para adaptar la dieta para nuestra día a día, digamos? Tú dices, por ejemplo, a nivel suplementar, ¿hay que suplementar mucho si no tengo tiempo para dar, después suplementar? Perdona, es que justo se cortó y no te escuché. ¿No hay que suplementar la dieta si no 100% bar, por ejemplo? Es otra también que me gusta preguntar mucho. A ver, mira, yo entiendo perfectamente la gente que me dice, porque yo he estado en esa situación, ¿vale? Yo económicamente no puedo y tengo que ir paliándome como puedo, ¿vale? Os voy a contar algo rapidito. Hay un estudio de cáncer de vejiga en el que perros alimentados con pienso que reciben tres veces a la semana, tres veces a la semana, verduras de hoja verde, triturada, el índice de cáncer baja en un 90%. Entonces, es flipante. Entonces, ¿qué os digo? Si tú no te puedes permitir por temas económicos dar todo dieta bar, puedes perfectamente ir equilibrándolo dependiendo de cómo responda tu perro, ¿vale? Pero puedes dar, hay gente que da dos días a la semana bar y el resto de los días da pienso. El pienso lo podemos complementar también, porque ¿qué es lo que pasa? Que nos han dicho toda la vida que si das pienso, solo pienso, ¿no? No, tú puedes coger huesos que te regala el carnicero, hacer un buen caldo de hueso y ese caldo bien concentradito se lo pones al pienso y lo hidratas, por ejemplo. Y puedes de vez en cuando darle a tu perro algunos cortes que te sobren de alguna carne. Si ya estás dando, si tu dieta va a salvacer el pienso, puedes ir complementando con huesos recreativos, un hueso de caña, también para la dentadura. Puedes ir... Lo que es importante y lo que os quiero recomendar es, cuando pensemos en complementar la dieta, vamos a quitarnos la idea del arroz y de la pasta, por favor, porque es algo que tenemos muy metido, ¿no? Es como, vale, pongo el pienso y un montón de arroz, ¿no? O pongo un montón de arroz y tres cositas de pollo. No, no necesitamos complementar el pienso, que ya es alto en carbohidratos, con más carbohidratos. Necesitamos complementar el pienso con trocitos de carne que nos sobren o conseguir, mirar, en el Carrefour, perdón, porque yo no... A mí nadie me paga, ¿eh? Promoción. Pero en el Carrefour hay una bandeja que pone 50% en la carne. Si os vais ahí, siempre hay algo que se consigue. En el Mercadona, los sábados, a partir de las 6 de la tarde, hay un montón de carnes que ponen... Bajan el precio, porque, como no abren el domingo, pues bajan el precio, por fecha de consumición. Es decir, podemos ir y buscar y complementar con estas cositas. Y un suplemento que yo os recomiendo a todos, a todos, a todos, es el omega-3, ¿vale? Sí. Ese sí es un suplemento que os recomiendo. Muy importante, fijaros, para perros y gatos, que no sea de origen vegetal. No nos interesa el omega-3 de origen vegetal. Nos interesa el omega-3 de origen animal, pescado. Es decir, del mar. Nos interesan EPA y DHA. Muy importante. Cuando busquéis la etiqueta, EPA, DHA. Si os pone otra cosa, o con omega-6, con omega-6, no compréis. EPA y DHA es lo que queremos, ¿vale? Que hay una pregunta más en cuenta cuando mi perro tiene hepatitis. Sí, a ver, la hepatitis primero habría que ver de qué origen es y cuál es la causa y todo. Pero si nos vamos simplemente a que tenemos un perro que tiene una especie de insuficiencia hepática y tiene un problema hepático, ¿vale? El hígado es el laboratorio del organismo, es donde se metaboliza todo, donde se metabolizan las proteínas, los carbohidratos, pero también todo lo que es tóxico, ¿vale? Entonces, todos los tóxicos, todos los medicamentos se metabolizan en el hígado. Entonces, cuando tenemos un caso de problema hepático, una de las primeras cosas que yo recomiendo es eliminar todo. Primero, antes de pensar en qué dar, tenemos que pensar en qué eliminar, ¿vale? Eliminar todo lo que no sea necesario, sobre todo a nivel de medicamento, por ejemplo, o de químico, ¿vale? Si no es necesario desparasitar, no desparasites, mientras tu perro tiene un problema hepático. Si no es necesario darle una pastilla X, no se la des. Los medicamentos necesarios, por supuesto hay que mantenerlos. Pero los que no sean necesarios, los eliminamos. ¿Por qué? Porque le quitamos trabajo al hígado. Muy importante, esto a mucha gente le suena a fufu, pero ya está demostrado científicamente y no es fufu, es con qué limpias tu casa. El perro está tumbado, tocando el suelo todo el día, o la cama, con qué lavas la cama. Usemos vinagre de limpieza. Cosas naturales, usar cosas naturales, tratar de cuando tenemos un animal con problema hepático, eliminar todos los tóxicos que podamos. Algo que es súper tóxico son los perfumadores de ambiente. Esos que se enchufan o los que hacen por favor, eliminarlo del entorno también. Y luego podemos hacer una dieta de desintoxicación para ese animal, que se puede hacer con un pescado blanco y se puede hacer con un par de verduras durante una semana. Y luego volvemos otra vez a su dieta, ¿no? Vale. Aquí, si no nos podemos permitir una carne de calidad, ¿es mejor la carne de mediana o poca calidad que pienso? Sí. Desde luego, ¿no? Desde mi punto de vista, sí. Repito, la poca carne que pueden llevar los piensos, por favor, mirad el documental Pet Food. Estaba en Netflix y si no está en YouTube, Pet Food. Vais a flipar con qué es lo que llevan los piensos. Y es un documental hecho por veterinarios y es muy interesante. El tipo de proteína que llevan los piensos es proteína de malísima, malísima calidad, recontra procesada incluso antes de llegar a la fábrica de pienso. O sea, sí, de verdad. Sí, además todo ese proceso de alta, procesado en altas temperaturas, es que ya no lleva ningún, no contiene ningún nutriente. Luego lo reañaden con cosas que son todos artificiales que al final no es nada bien para el organismo esto, ¿vale? Eso es fundamental tenerlo en cuenta. No sé si había otras preguntas, podemos abrirlo, pero mientras tanto no hay otras preguntas. Te voy a preguntar, cuéntanos un poco sobre el Barf Coach que hemos visto ahora que estás teniendo una nueva formación que me gustaría saber un poquito más, y a todos aquí seguramente también. Bueno, pues estoy muy ilusionada, muy ilusionada, porque mucha gente me preguntaba, ¿no? Mucha gente que hacía mis cursos me decía, vale, con tu curso, antes de hacerlo o después, ¿puedo dedicarme a asesorar a otras personas? Y mi respuesta siempre era, mi curso no es un curso para formar a personas que asesoren, mi curso es un curso para cuidadores, para que aprendas de nutrición, ¿vale? Y la verdad es que tenemos mucho tiempo pensando en esto, y hablé con Doris, que Doris Ramisch, que es nutricionista alemana, compatriota tuya, excelente, y que me encanta porque tenemos dos enfoques muy diferentes, y me gusta muchísimo, porque era lo que yo, yo a mi gente le decía, vale, si queréis dedicaros a esto, simplemente hacer muchos cursos con mucha gente, para que tengáis una opinión mucho más amplia, porque es lo que he hecho yo también, me he leído 10 millones de libros, pero he hecho un montón de cursos con gente muy diferente. ¿Que a la mía no? ¿No? Perdón, es que mía está llena de barro y no se va a subir al sillón, lo siento, mi amor. Entonces, el International Bar Coach fue esa idea que nos sucedió, dijimos, vale, vamos a unirnos, ¿qué tenemos? Abarcamos el enfoque alemán de ella, el enfoque americano-australiano-británico mío, y podemos hacer un curso específicamente diseñado para formar a Barf Coaches, a coaches de nutrición canina y felina, porque hay mucha gente que lo está haciendo sin la formación adecuada, lamentablemente, y eso nos está repercutiendo a nosotros y a nuestros perros, y lo que queremos es de verdad, no queremos acaparar, yo no doy abasto, ya tú sabes muy bien que tú cuando me dices, no me mandes porque no estoy haciendo consulta, porque no me doy abasto, y Doris no se da abasto, entonces, que haya más gente, pero bien preparada, es lo que queremos. Entonces, hemos preparado un curso de seis meses, bueno, mínimo seis meses, eso es lo que creemos que nos va a durar, es muy posible que dure más, o menos, no sé, menos no, pero vamos, seis meses mínimo, hemos invitado a una cantidad de gente maravillosa, o sea, tenemos, una clase va a ser dada por el mismísimo Ian Billinghurst, el creador de la dieta Bar, o sea, tenemos a veterinarios españoles, chilenos, tenemos a Ezequiel de los rusos, tenemos un montón de gente que va a dar clases muy específicas también, y tenemos un módulo específico para cómo ser coach, cómo ser asesor, cómo asesorar, la psicología, o sea, es un curso realmente, creo, yo no he visto un curso así a nivel mundial, te lo digo y lo digo con, no lo digo con pedantería, sino que lo digo de verdad, te digo a Doris Tía, no hay un curso así, no lo hay, con estos dos enfoques, con todo, entonces, esa es la idea, ¿no? En el mundo hispano no lo hay, ¿vale? Porque en Alemania, por ejemplo, hay formaciones para ser coach, precisamente, son muy buenos, y muy, ¿no? Swan y Simon, por ejemplo, en alemán lo hacen, pero nunca en inglés, y yo creo que Doris también se formó con ella, y es la verdad que es una... Doris se formó con Swan y, sí, bueno, tenemos a Nadine, que también se formó con Swan y va a estar dando una de las clases. Excelente, muy bien, muy bien, profesorado, y genial, pues la verdad, yo sé que hace muchísima falta tener a gente muy preparada, yo en mi consulta, yo como también, yo soy nutricionista canina también, pero yo no hago dietas, no hago planes ni nada, no hago eso, sino que yo voy más por el enfoque de la medicina tradicional china, ajusto las dietas, como, ¿no?, evaluando quizás una carne que sí, para este perro y el otro no, porque, ¿no?, la constitución física o la calidad de característica del animal no es adecuada, eso es justo de lo que vamos a hablar también en The Poop Lab, ¿no?, en el programa, que justo vamos a hablar de alimentos que son para unos y para otros perros, pero según los criterios de la medicina tradicional china, que a mí, la verdad, me parece como fundamental a veces, porque se olvida completamente ese aspecto, y bueno, la verdad que está, es por eso, se necesita gente muy preparada, porque hay muchísimo trabajo, ¿vale?, y yo estoy siempre, no solamente yo, estoy hablando también muchas veces con compañeras, estamos a veces desesperadas y diciendo, ¿tú conoces a alguien? Oye, pásame, es como, por favor, o sea, pero gente preparada, claro, gente preparada, es como, sí, ¿no?, todo el mundo hace, pero no sabe, y es como, incluso, bueno, ya sabemos, ¿no?, es como un poco complicado, es necesario, es necesario formar buena gente, es necesaria la calidad de la formación, y eso es algo que en España todavía no está bien desarrollado, por favor, aprovecha, esto, es tremenda, esa oferta, ¿vale?, o sea, lo que estáis haciendo es maravilloso, y bueno, aquí una pregunta más, dice, ¿qué dice?, incluso los piensos considerados mejor calidad como los de Roger Canning son malos piensos, si es así, no hay nada más que hablar, pues. Vale, a ver, hay calidades en todo, por supuesto, hay mejores y hay peores, esto es así. Sí hay piensos mejores y cada vez se ven cosas mejores. Yo lo único que voy a decir, porque el tema de la legislación de los piensos y el control de lo que tienen los piensos y de la fabricación y de tantas cosas es tan laxo, quiero decir, es tan ligero y es tan poco y es tan que hasta los mejores de los mejores muchas veces han tenido problemas. Es decir, a mí antes me decían, vale, pero recomiéndame, pero ¿cuál de todos recomendarías? O yo, que me he ido de vacaciones, porque, a ver, es que hay que entender una cosa, a mí los radicalismos, yo era y soy de carácter radical mucho, y con la dieta era muy radical, hasta que aprendí y me di cuenta que, a ver, un momento, a ver, te vas de vacaciones cuatro días y no vas a estar cargando con una nevera, porque tienes tres perros, un niño, me llevo una bolsita de pienso, pam, ah, os lo digo, yo me he ido un mes a Estados Unidos y he dejado mis perras, y como prefiero que estén con una persona en la que confío, pero como era vegana, no quería darle comida cruda, digo, te llevo una bolsa de pienso, y tan feliz, ¿eh? Comen pienso un mes, comen comida chatarra un mes, se lo flipan, porque tiene muchos saborizantes, cuando llego están gordas pelotudas y tengo que hacerles dieta, pero ya está, se usa para lo que se tiene que usar, ¿vale? Entonces la gente me preguntaba, ¿vale? Recomendarme o no, y yo, había una marca que era la que en ese momento yo le compré a mis perras cuando me fui, porque me parecía de las decentes, ¿qué pasó? A los meses hubo una retirada del mercado por contaminación con metales pesados de esa marca, una de las marcas más caras y más importante. Entonces, el problema es que para, no es un alimento adecuado para toda la vida de tu animal. Es así de simple. Ninguno de nosotros comería eso, perdón, ninguno de nosotros comería eso todos los días de su vida, ni se lo daría a su hijo. Yo recuerdo muy bien, nosotros mismos también cuando nos alimentamos realmente mal, a mí me pasó un poco eso cuando yo viajé a Alemania, yo este verano viajé a Alemania en coche y durante varios días comí nada más que bocatas y me sentí fatal, o sea, estaba como fatal, fatal, y al final digo, por favor, necesito algo de verdad y solo necesito cosas. Entonces, es un poco así, ¿no? Y de hecho que Lula comió mejor, aunque ella tenía patés para el viaje, también comida procesada, pero una vez paramos en un, no sé, por una carnecería cerca y la compré, una chuleta y ya está, y un chuletón y estaba comiéndolo y feliz, ¿no? Y mejor que yo. Así que... Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Aquí dice, puede ser mejor pienso, no es comparable con la adaptación biológica de las bar. Exacto, puede ser el mejor pienso, no es comparable con la adaptación biológica de las bar, tal cual, o sea, tal cual, eso es. O sea, aunque sea el mejor de los mejores, pensar en esto, o sea, nuestros perros y nuestros gatos han evolucionado millones de años, ellos tienen mucho más tiempo sobre la tierra que nosotros, ¿vale? Los ancestros del perro, los ancestros del gato, han evolucionado millones de años comiendo presas, comiendo otros animales. Exacto. Si fuera una dieta inadecuada, la naturaleza no perdona, la evolución no perdona. Si fuera una dieta inadecuada, se hubieran extinguido. Así de simple. Y en el momento en el que están teniendo las peores enfermedades de la historia, y los mayores índices de cáncer, y los mayores índices de enfermedad, es ahora. Entonces, eso tenemos que planteárnoslo, ¿no? Sabemos que el alimento procesado y ultraprocesado es fatal para la salud. Lo sabemos. Sí o no, para nosotros. Sí o no. Es fácil. ¿Por qué tiene que ser diferente para ellos? Biológicamente somos fisiología, etcétera. Es lo mismo. Eso es un problema, creo que muy principal. Lo que acabas de decir, la comida procesada, es que nosotros, es que hay una falta de educación en nosotros mismos. Es que nosotros también comemos demasiado comida procesada. Y de hecho que en el mundo de los veganos y vegetarianos lo veo mucho en compañeros, ¿no? Como que la nueva hamburguesa vegana de las marcas super no sé qué, la salchicha chorizo vegana. Pero vamos a ver, estos son todos, es comida procesada. O sea, tampoco es bueno. O sea, puedes comértelo algún día, pero es como comerte una hamburguesa no sé qué cualquiera. Esa es la charla en ese sentido. El organismo necesita materia prima. Y eso puede ser un tofu natural. Es una materia prima. Sí, para el humano, perfecto. Pero, ¿no? Que cada uno entre su especie. Yo creo que también es muy importante tener un poco en cuenta para las dudas que había justo en ese mundo. Yo tengo también una posición muy clara en esto. Porque yo creo, yo pienso de verdad que no podemos echar la culpa a los perros y a los gatos que estamos viviendo de esa producción masiva, masificada de los animales y lo que están viviendo, ¿vale? Ellos no tienen la culpa y no tienen por qué resolver algo que nosotros hemos cometido. O sea, no me parece bien tampoco, ¿vale? Es otro ecosistema y eso hay que respetar. Entonces, yo sí que puedo tomarme las decisiones y que puedo hacer todo lo posible para tener esa vida que yo, por elección, puedo tomar, ¿vale? Pero para los animales hay que respetar su biología completamente. O sea, ahí lo tengo muy claro. Para mí también tampoco es un tema discutible, ¿no? Porque aquí había unos comentarios para tenerlo. Totalmente de acuerdo contigo, totalmente. Entonces, Mónica va a contar muchísimo más en The Poop Lab para mejorar la digestión del perro. Sí, por favor. Esto me encanta el video que grabamos porque es una pasada que nos habló mucho de temas de qué tipo, de todos los, hablamos de todos los tipos de alimentos y cuál es la vía digestiva de cada uno y qué desequilibrios nutricionales puede haber. Entonces, yo creo que es un video que tiene mucho valor, mucho, está genial. Pues el programa tiene lugar del 11 al 15 de octubre, ¿vale? Hoy, medianoche, termina la oferta, por cierto, pero bueno, tampoco. Aprovechad, aprovechad. Ahora son 47 euros hasta medianoche, después 57, que tampoco es mucho más. Pero la verdad que yo invito a todos que si queréis, si os entres al tema, que os unís porque la verdad que va a ser único. Es único porque esta combinación no ha habido hasta ahora. No, no, y quiero decir algo muy rapidito, de verdad. La parte, todos sabemos, perdóname que te interrumpa, pero es que me parece fabuloso porque sabemos también, es que yo siempre voy a los humanos, ¿no? Porque tenemos tantas cosas claras con nosotros que lo importante de las emociones, de la energía, sobre nuestro sistema gastrointestinal y cómo digerimos. Y yo me pongo nervioso y me da diarrea y me pongo tal y me dan ganas de tal. A ver, muy importante que contemplemos esta otra parte. Es decir, la nutrición, mucha gente cree que es números y cree que es calorías y cree que es, vale, pues si yo le estoy dando esto, tiene que estar bien. No, hay tanto por detrás que lo tratas tú aquí, que por favor, de verdad, vayan a verlo porque es una joya. Y creo que mientras más holístico, mientras más completo podamos ver estas cosas, pues mucho más útiles vamos a hacer para nuestros animales, ¿no? Exactamente, perfecto. Mónica, qué bien. No, de verdad. Es que de verdad. Aprovechar, ¿eh? Aprovechar porque a mí me ha encantado. Yo cuando vi hasta el nombre me encantó, de tu plan. De verdad, y es muy importante toda la parte del sistema digestivo, no nada más, no nada más lo que estamos metiendo, sino todo lo que va alrededor y todo lo que está conectado con ese sistema, ¿no? Exactamente. Es que es como dicen, ¿no? Que no somos lo que comemos, sino cómo lo digerimos. Ahí está. Por eso se llama, pues, el pupla. Ahí está. La caca. El resultado final. Eso, eso es. Ahí está. Muy bien, Mónica. No sé si nos quieres compartir algo más. No veo más preguntas por aquí tampoco. No sé si hay algo. No, papá, muchas gracias, de verdad. Mira, de verdad, gracias por invitarme aquí. Gracias por invitarme a The Pup Lab porque me encantó participar y va a estar buenísimo, de verdad. Aparte, por 47 euros, sinceramente. O sea, aprovechar porque es una formación muy profunda. Y sobre todo eso, lo que os digo, muy holística. Necesitamos contemplar otros factores en la digestión de nuestros animales, no nada más lo que están comiendo. De verdad. Muy bien, genial. Muchas gracias, Mónica. A todos. A ti, mamá. Ah, perdona, hay una pregunta más. ¿El curso de coach está abierto para el público en general? Sí, porque es súper profundo. O sea, empezamos desde lo más básico y terminamos en lo más complejo. Bueno, qué bueno. Así que sí, va a estar abierto a todo el público. Qué bien. Grande, grande, muy grande. Bueno, que tengáis todas una muy buena noche. Buenas noches. Gracias, Mónica, por tu tiempo tan valioso porque sé que tenías la agenda súper así. Pero la verdad que está muy bien hacerlos por la noche, no por mañana porque te veo más relajada que por las mañanas. Ay, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Nos vemos muy pronto. Todas y todos. Y bueno, ya podéis poneros en contacto con Mónica por el tema del Bavcoach y todo lo demás, del grupo de consumo, sus cursos y lo demás. ¿Vale? Así que muy buenas noches a todos. Gracias, guapa. Besito. Chao.